Vamos primero a que Carlos informe de cómo vamos en materia económica. Con permiso, presidente. Saludo a la secretaria, al subsecretario, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a presentar los principales resultados socioeconómicos al cierre de septiembre, donde a pesar del contexto internacional tenemos resultados positivos. Muestra de ello es que según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante septiembre se generaron 72 mil empleos. El segundo mejor septiembre desde que se tiene registro, para llegar a un total de 21 millones 409 mil empleos. Es decir, casi 800 mil empleos más de los que se tenían antes de la pandemia en febrero del 2020. Además, estos 21.4 millones de trabajadores inscritos al seguro perciben un salario promedio de 14 mil 619 pesos. En cuanto al tipo de cambio, también tenemos buenas noticias. El peso es la moneda que más se ha fortalecido con respecto al dólar en el tiempo que llevamos en el gobierno. Mientras divisas como el euro y la libre esterlina se han depreciado en el orden del 15%, el peso se mantiene estable y se ha fortalecido 1.1%. En comparación con gobiernos anteriores, a 46 meses de gobierno, esta es la primera vez que el peso no solo no se ha depreciado, sino que como ya lo mencioné, registra una apreciación del 1.1%. A estas alturas, el gobierno anterior, el peso ya había perdido cerca del 50% de su valor. En cuanto a las remesas, agradecer a nuestros paisanos, pues estas siguen aumentando como nunca. Con cifras del Banco de México, durante el mes de agosto hubo un incremento del 8% con respecto al mismo mes del año anterior, ligando así cuatro meses consecutivos por arriba de los 5 mil millones de dólares. Ya contamos con el estimado para septiembre de 4 mil 950 millones de dólares y de seguir así, estaremos llegando a 60 mil millones para finales del año. En el primer semestre de este año, la inversión extranjera directa registró una cifra de 27 mil 512 millones de dólares. Descontando las operaciones atípicas de la fusión de Televisa y Univision, así como la reestructura de Aeroméxico, esto representa un incremento del 12% en comparación con el mismo semestre del año anterior. Esto es un claro ejemplo de la confianza que hay en el país y sin duda este año será el de mayor inversión en la historia. En cuanto al crecimiento, durante el segundo trimestre de este año, México registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.9% en comparación con el trimestre inmediato anterior, superando a países como Estados Unidos, Alemania y Francia. La inflación está afectando a todo el mundo, derivado principalmente del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las consecuencias de la pandemia. En agosto, la inflación anual se ubicó en 8.7%. Comparado con otros países, estamos arriba de Estados Unidos y debajo de países como España y Chile. Cabe destacar que de no haber aplicado medidas como los subsidios a las gasolinas, la inflación habría alcanzado el 14%. Como podemos ver en la siguiente gráfica, el haber aplicado estas medidas nos ha permitido contener el rubro de los energéticos, donde seguimos en 0.8%, inclusive por debajo de Estados Unidos. Seguimos teniendo el reto en el componente de los alimentos y estamos trabajando en esto. Muestra de ello es el convenio que se firmó el lunes de esta semana con empresarios para garantizar que la canasta básica de 24 productos mantenga un precio de 1.039 pesos hasta febrero del próximo año. A pesar de la inflación, el poder adquisitivo del salario mínimo ha aumentado como nunca durante este gobierno, 63%, mientras que en 30 años del periodo neoliberal no hubo crecimiento alguno. Gracias al incremento de este poder adquisitivo, hoy podemos comprar con un salario mínimo 4.5 kilos de frijol, mientras al inicio de la administración se podían adquirir 3.1. En cuanto al huevo, antes se podían comprar 3.2 kilogramos y ahora alcanza para 4. Y en cuanto a la tortilla, al inicio de este gobierno se podían adquirir 6.5 kilogramos y ahora alcanza para 8.9. A casi cuatro años de gobierno, la deuda neta ha incrementado 26% en términos nominales. Esto contrasta con incrementos del 56, 45 y 32% con gobiernos anteriores en ese mismo periodo. Al cierre de septiembre, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en 44.626 puntos, lo que representa un incremento del 7% contra el inicio del gobierno. De igual manera, las reservas del Banco de México han incrementado 13% en el tiempo que llevamos en el gobierno, al ubicarse en 196.918 millones de dólares. El precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 77.16 dólares por barril al cierre de septiembre, lo que representa un incremento de 45.2% contra el inicio de la administración. Y después de haber incrementado este precio en el primer semestre del año, inclusive superando los 100 dólares por barril, ya tenemos una disminución, lo cual se ve reflejado en los precios de las gasolinas, como veremos a continuación. En términos reales, ajustado a precios de agosto, la gasolina magna ha disminuido 5.7% en el tiempo que llevamos en el gobierno, comparado con incrementos del 42.8 y 22.9% en gobiernos anteriores. Con respecto a la gasolina premium, la reducción en el costo es del 3.6%, comparado con incrementos del 46 y 5.7%. Con respecto al diésel, esta disminución es del 5.2% comparado con incrementos en gobiernos anteriores, en el orden del 50%. El gas LP ha registrado un incremento en el tiempo que llevamos en el gobierno de 0.9%, sin embargo, destacar que después de las medidas aplicadas a principios de este año, el precio ya está disminuyendo. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. Dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!